Es la primera vez que voy a jugar el asalto en el valle de dragones Y no se ni como jugarlo Me toco atacar Entonces vamonos Con esta a ver como nos va Con cañon pesado Vamonos Detector de objetos De trolazos Es la primera vez que voy a jugar asalto en este mapa No, había jugado Vamos a ver como nos va Espero que bien Ah, su perra madre Empezamos con esas en la madre Aquí está el botequín Creo que aquí hay que hacerla Hay que rodear, ¿no? Nos movemos a la de acá Vamos a ver que no me sorprenda un francotirador Estoy perdiendo un tanque No mames Maldito lagazo Ah, ok Giorgio Perfecto Vamos a rodearlos más Yo quiero rodearlos más A ver si los agarro por detrás Lástima que no traigo silenciador Pero Es parte del show No, te pases de verga Qué buena Todo por no usar el silenciador Ya lo voy a poner ahorita A ver qué pasa Rápido Pinche Spawn Chingas a tu madre Cabrón Si tengo silenciador en esta arma Fuck you Hacé muy bien No he matado a nadie No mames Bueno, es que necesito jugar más Este pinche mierdero De juego con su spawn Que me encanta Me encanta Te amo Spawn De 30 mil segundos Para entrar Vamos a intentar otro Quítate No me estorres Imbécil Estás viendo Vamos, vamos Go, go, go Avánzale, avánzale Están arriba Los cabrones Están arriba Ah, fuck No, aquí van a ser de largos Cortos Necesito M-Tar Necesito M-Tar Y ya la tengo lista Con silenciador Rator Pero vámonos con AXA Vámonos con AXA Fuck you Puedes rodearlos Puedes rodearlos Puedes rodearlos No les pasa nada Si no los rodean Dio, si los rodean No les pasa nada No se van por ahí Miren a los juguetes Fuck you ¿Quién me mató? Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you Fuck you ¿Y qué tal se ve en tu TV, Georgión? ¿Qué tal se ve la transmisión? Qué pedo, cabrón Acá hay que irnos bien Oh, su perra madre, cabrón No mames, cabrón Lol, ese ya lo he visto No tienen vida social, cabrón Ahí vuelvo No, 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 no No se puede jugar así Ah, necesito conocer más este puto mapa en este modo de juego Nunca lo había jugado en modo de asalto Rápido, cárgame la puta arma, chingada Es que me equivoco, me equivoco Me equivoco de botón precisamente por falta de juego Lleva la chingada A ver Es que es falta de juego, simplemente Pura puta falta de juego Mierda de mierdas, cabrón No mames Y me desespera más cuando me va mal Me desespera más el spawn Eso es lo que más me desespera Vale, ¿a dónde vas? Vuelve aquí ahora mismo Esta verga, cabrón ¿De dónde disparas? No, creo que voy unos 1 o 8 o algo así No, no, no Tengo que jugar más seguido este mierdero de juego Gracias, gracias Ya veo quién es KQ 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 KK No No, no, no Definitivo, chicos Tengo que jugar mucho más seguido este juego No puede ser No puede ser Que falle esos Esos No puede ser No puede ser No puede ser No puede ser Ay Ah, no me fue tan mal 3-9 No estuvo tan mal No puede ser 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 Gracias por ver el video.